¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a este programa, tu programa de siempre, rompiendo esquemas, siempre a través de ojosdelaciudadtv.com Uy, estamos escuchando un tema musical, no saben de qué se trata, ¿no? Porque este grupo y este tema musical está dando mucho que hablar porque ya mucha gente lo está escuchando en las radios, se ve en la televisión, hay audios, hay videos, y este grupo también está haciendo algunas giras. Bueno, dentro de este programa, hoy día, mis estimados amigos, vamos a tener la gran presencia de Guasar. Es un estilo huanca rock. La buena música, la música peruana, latinoamericana, con la mezcla del rock. A toda la gente que nos gusta el rock, nos encanta el rock, y con esa mezcla de lo autóctono, de lo nuestro, hoy día vamos a escuchar algunos temas de ellos, pero tenemos también la grata visita de ellos, ¿no? ¡Qué gran demón, o sea, que está sonando en este momento! Muy bien, quiero también comentarles que pueden escribirnos en nuestro correo electrónico, y también a través del Twitter, a través de nuestra página web, tenemos el sitio oficial que ya lo hemos lanzado, así es, nuestro sitio oficial, Ojos de la Ciudad TV, donde usted puede escribirnos, puede ver los artistas que van pasando por este canal, por este set de grabación, pueden ver incluso los comentarios, y todo lo que va sucediendo a lo largo de nuestra programación. Muy bien, vamos entonces a continuar hoy día con esta entrevista, pero antes quiero tener algo interesante. Quiero conversar porque tengo mucha gente que me escribe y me dice, ¿sabes qué, Javier? Quiero que denuncies estos maltratos de la discriminación. Y mucha gente me dice, ¿discriminación? Alguien dijo, ¿yo discrimino? ¡Por favor! Ahora yo te pregunto, ¿has discriminado alguna vez tú? Con el corazón, así, con las manos en el corazón, contéstalo, ¿has discriminado alguna vez? Un pata me dijo, ¡no, jamás! ¡Yo nunca he discriminado! Yo permito que todos seamos, permito la igualdad, permito que todo, voto contra todos. ¿Qué pasa, no? Pero yo le dije, ¿sabes qué, sí discriminas? Una vez me dijiste que no te gustaba esa morenita que estaba pasando por ahí, que a ti te gustan las blanquitas, esas que no esas pecocitas. ¿Así? Ah, ¿estás discriminando la discriminación? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, la gente que está ahí en producción, los que están, a ver, aplausos muchachos, ¿sabes? Sí, gracias a los técnicos, a toda la gente que está detrás de cámaras, de equipos sonidistas, los técnicos, los directores, caramba, acá mucho despliegue. ¿Por qué? Porque se enteraron que iba a venir el grupo Quasar, por eso mismo. Bueno, mi recomendación para este momento es, pues, que cada uno de ustedes considere algo muy importante. Como lo dijo alguien, fui al banco y había una cola de clientes, y luego había una cola de visitantes. Y realmente yo cuando fui a un banco que no era mi banco, me fui a hacer un pago, me mandaron, me estaba haciendo una cola y dije, no señor, usted tiene que hacer la cola de visitantes. Que cosas, sí, bueno, ni modo, pues son las reglas, son las reglas. Entré y hice mi cola. Y resulta que la cola de los clientes de ese banco avanzaba más rápido. Mientras nosotros esperábamos ahí con cólera, con calor y todo, realmente yo le llamo así a eso una discriminación. Señores del banco, de todos esos bancos que discriminan, que dicen visitantes, clientes, separados, Pero, realmente, les digo una cosa, están discriminando y eso no se vale. Porque realmente, cuando sentí entrar a ese banco, yo me sentí discriminado, me sentí mal. ¿Por qué no estoy dentro de esa gente que les atienden bonito, que entran primero? Pase, por favor, entre usted. Usted es visitante, le toca al costado, ahí, por favor, haga su cola. ¿Y qué pasa? Que ellos están esperando y esperando y esperando y esperando y el fastidio empieza, pues. Así que hagamos algo, señores autoridades. Don PPK, que usted ya es el virtual presidente de la República, Que se cumplan las leyes ahí en el Congreso. Que se cumplan las leyes, por favor. Que no haya esa discriminación. Una sola cola para todos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entonces, ¿quién me va a traer este grupo? ¿Quién dijo? Yo lo descubrí. Yo. A ver. Yo, 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 yo. 50 millones, 50 millones. ¿Por qué no se conviene que me traiga? 50 millones. Ah, yo me doy 50 millones si usted me trae a Quasar, al grupo de Quasar. Hoy te lo trajo. Por lo menos tráigame a un, tráigame uno. No, ya, tráigame a dos de Quasar. A ver, al baterista y... No, te lo voy. Mira, tú no sabes, Javier, a quiénes te voy a traer el día de hoy. ¿A quién me vas a traer? A ver. Te voy a traer a Jorge. ¿Quién es Jorge? 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 ¡Exacto! El autor de Quasa. Exacto. El cantautor. El que... Caracho. ¡Guau! ¿Qué más? ¿Y tú no sabes a quién más? A Jeremy Ruiz. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Así es! Esto es para desmayarme. ¡Desmayate! ¡Desmayate! No, no me voy a desmayar. Bueno, si es cierto, señorita, usted tiene una noche contigo. Así es. Así va a tener su mejor regalo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, sí, sí. Es el mejor regalo que puedes tener. Eh, no me convence mucho. Pero una noche... No, es que no me convence para un grupo tan bueno. Pero todavía no he terminado. Vas a tener una noche conmigo ayudándome a llevar la maleta porque tengo que viajar. ¿Qué te parece? ¡Yiii! Comienza, corpita. Hablando de discriminación. Muy bien. Gracias. ¿Quién que ha tenido algún problema de discriminación? Yanni, por favor, cuente a ver a nuestros amigos. No, como tú lo comentabas, por ejemplo, en los bancos, que se ve bastante visitante, cliente. Con tarjeta, sin tarjeta. ¿Y a ti? ¿Y tú han discriminado alguna vez? No. Ah, no. Yo te saco una. Si lo cuento en cámaras, ¿ah? ¿Te acuerdas la vez que me dijiste? No, mira, ese chico, el chico perfecto para ti. ¿Tú qué dijiste? No, ese chinito no me gusta. ¿Por qué? Porque es chino, no me gusta. A mí me gustan los crepitos, los altos, de cabello largo, así como de cuásar. Están discriminando. No, por favor. Renuncio. Señor director, ¿me puedo ir? Sí. ¿Qué dice usted? ¿Me voy? Sí, me quedo con el programa. Tenía que ser argentino, che. Muy bien. Entonces, vamos a una pausa comercial. Y luego regresamos con una interesante entrevista con el grupo Cuásar. Ya los tenemos acá en el estudio. ¡Regresamos! El Instituto Superior Tecnológico Latino te prepara para superar con éxito las exigencias laborales del futuro. Llevamos más de 17 años formando profesionales en carreras técnicas con título a nombre de la nación, carreras de gran demanda laboral en el Perú y en el extranjero. Gastronomía y Arte Culinario, para que demuestres tu pasión y creatividad culinaria en la carrera técnica de mejor colocación laboral. Enfermería. Tu vocación al servicio de los demás. Farmacia. Una de las carreras más solicitadas. Podrás desempeñarte con éxito en farmacias, laboratorios y hospitales. Computación e informática. Sé un experto en programación y administración de servidores y redes. Prótesis dental. Para que puedas desempeñarte en el exigente ámbito odontológico. Secretariado Ejecutivo. Te preparamos para que seas una exitosa asistente de gerencia. Miles de egresados triunfando en el Perú y el extranjero respaldan nuestra excelencia educativa. Contamos con una plana docente de reconocida trayectoria profesional y académica puesta al servicio de nuestros estudiantes. Tenemos cinco modernos locales estratégicamente ubicados. Nuestros convenios con restaurantes, hospitales, hoteles, empresas y universidades garantizan prácticas con validación de cursos y oportunidades de empleo para nuestros estudiantes. Una infraestructura de primer nivel para la mejor universidad de Lima. Cada una de nuestras cinco carreras asegura el éxito profesional de nuestros estudiantes. No solo tenemos la mejor plana docente, sino convenios nacionales e internacionales que aseguran nuestra calidad educativa. La Contraloría Externa Vecinal presenta a sus talleres audiovisuales. ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube. Concurre a nuestros talleres prácticos y conviértete en un broadcaster independiente. Ingresa al ciberespacio y crea tu propio canal de radio y televisión online. Ocupa tus tiempos libres y conviértelos en una profesión rentable. No se requiere experiencia previa. Decídete ya. Opta por el nivel que requieras. Conductor. Locución. Presencia. Actitud corporal. Director. Perfil. Estructura. Secuencias. Brocaster. Software. Edición. Transmisión online. Más media training. Dirigido a voceros de empresas o instituciones. Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas en el mundo de los medios de comunicación. Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnon, director y productor de cine y televisión. Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexvec, Artistas 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV. Informes al 400-6083 o a nuestro correo electrónico training arroba javierclino.com Y ahora que estamos aquí, vamos a hacer una demostración en vivo con nuestra invitada especial, Olinda Caballero. ¿Claro? ¿No? ¿Ya? Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? No sé, tú dime. En 90 segundos. 90 segundos. ¿90 segundos? 90. Vamos a aplicar con unos toques. Señores, de verdad, mírenme cómo fui y cómo estoy. 10 años. ¡Excelente! Y continuamos aquí en tu programa, Rompiendo Esquemas, y ya está aquí con nosotros, parte del grupo, Guasal. ¡Aplausos, muchachos! ¡Esta es aquí! Muy bien. Ahí estamos escuchando un pequeño extracto de la música. ¿Cómo se llama esa música fuerte? ¡Esta es un malo con un solo corazón! Con un solo corazón. A ver, disfruten un cachito, por favor, señor director. Con un solo corazón. Esa entradita ahí, esa. Ah, sin audio. ¿No son de salserín, no? No, por favor. Muy bien señor director, que bonita música, caramba Bienvenido Jorge Placer Mi estimado amigo Jorge Kruger Y aquí tenemos a... Jamie Ruiz Bienvenidos aquí al programa Rompiendo Esquemas Y hoy día los tenemos acá justamente para conversar un poquito acerca del grupo Quasar Un grupo que está trascendiendo Poco a poco está creciendo La gente lo está conociendo Lo he visto en algunas presentaciones En las redes sociales están sus canciones Temas muy buenos que se los recomiendo por si acaso Muy buenazo, sobre todo porque este tema Son temas latinoamericanos Es una fusión rock guanca, ¿no? Así es Jorge Bueno Jorge, bienvenido y tus palabras, por favor Hola, buenas tardes, mi nombre es Jorge Kruger Soy baterista de Quasar Y autor de las letras del grupo Bueno, sí El tema que están escuchando es... Este... Con un solo corazón Es inspiración de mi hermano... Herbert Herbert, ¿no? Totalmente tengo que venir Este... La realista Y este... ¿Cómo se llama? Compositor De una de las canciones Después vamos a hablar un poquito más acerca de esta canción Porque en particular me parece que esta canción Encierra casi todo lo que compone la fusión De instrumentos, de música, sonidos Este... De todo Entonces yo veo que poco a poco hay este... La idea era unificar y mostrar, como dice, decía, y siempre ha dicho, y siempre irá, mi viejo Este... La música es una sola Una sola Entonces, este... Con todo lo camino con mi... Arronja, ¿no? Como dice, ¿no? Vamos a presentar también a Jeremy Ruiz Jeremy, ¿qué tal? Tú eres... La parte vocalista Que interpreta los temas Que... Que interpreta los temas Que crea mi amigo Jorge Ah, que bien ¿Qué es el intérprete? ¿También tocas algún instrumento? Toca charango Toca charango también Entonces Jeremy toca charango Y es el intérprete de Quaza ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué tiempo estás tú en el grupo? Ya estoy casi un par de años con la banda Que es realmente lo que tenemos formado como banda ¿Un par de años ya? O sea... Sí, lo más Trabajando de poco a poco Y tratando de mejorar Fuiste parte también de este tema musical Que estamos escuchando Sí, sí ¿También? Sí, sí Sí pude grabar los charanos Con la dirección de Herbert Que es nuestro director musical Es el director musical Que, lamentablemente, no lo hemos pedido ya No, no lo hemos pedido ya Pero... La invitación ha sido hecha Así que también El compromiso para que en un próximo programa Él esté con nosotros, ¿no? Además, de repente, con varios Varios más integrantes del grupo Y sobre todo la chica Que me gusta conocer ¿No? ¿No? ¿Cómo se llama allá? La señorita Lilian Cornelio Lilian Cornelio ¿Soltera, casada? Y es soltera ¿El director quiere saber si es soltero o casada? Es soltera Y es una cantante No le importa, dice No le importa Es una voz típica de Maxuma, ¿no? Claro Tiene casi ese estilo, ¿no? Es ese estilo Y qué bonito porque encaja perfectamente en la canción Si ustedes se escuchan, amigos televidentes Se escuchan este tema musical Van a ver Que cómo hace la fusión Y encaja perfectamente esa voz Excelente, me parece La realista La inspiración Los instrumentistas Todos los que han participado En este grupo Todos han aportado También el... Nuestro vientista Carlitos Pacheco Que también gría mucho Mucho de nuestras canciones Varias melodías Nuestro tecladista Lourdes Caray Lourdes, la tecladista Lo he visto muy bueno, ¿no? Sí, sí Muy talentoso Todos tienen una partida Todos han cumplido su rol Piezas importantes Piezas importantes Enredaje infaltables Excelente Y lo que he visto Es que es un grupo joven ¿No? Prácticamente 18 años, creo Jorge ¿Cuántos años ya con el grupo? Antiguos espíritus del mal Lo hemos llamado con chat y chat No, no No, no No importa No, no Tengo un año Tengo un año No, ¿cuántos años en el grupo? En el grupo Bueno, Guásar va a cumplir ahora en agosto Eso, queríamos saber Tres años Tres años Es un bebé Todavía Un bebé Un bebé Así es Y está creciendo a paso gigantado Es un bebé globo Gracias, gracias a ustedes Gracias a la gente que nos apoya Gracias a los televidentes A la gente que está siguiendo el día a día A las personas que nos dan like Muchas gracias Que Dios nos envío a todos Porque verdaderamente Todo lo que hacemos Como dice la vez en esta canción La entregamos Con amor Mucho amor para ustedes Que bueno Y cuéntanos ¿Cuántos temas musicales a la fecha ya tenemos en el grupo? Comenzamos con ocho temas referenciales Referenciales Esta linda Serranita Linda Serranita Sallarro Sallarro Que es muy bueno Me encanta Un solo corazón Un solo corazón Que estamos todos escuchando Y hay muchos más temas Hay otros que se llaman La dueña Chihuaco Bruja Y ese de bruja También cuando yo lo escuché la primera vez Dije ¿Quién se lo corrió a poner bruja? Y la letra es La letra es Totalmente composiciable Ahí la estamos escuchando Esa es la Sallarro Es el Sallarro Es el Sallarro Pero hay una canción Que también nos halla Algunas canciones que también participan Por ejemplo Hay una canción Que es la que tiene el título De la canción Que dice Vivo solo para ti Esa frase no es mía Esa frase es de Carmito Pacheco Ah, Carmito Pacheco El resto la de eso es mía Pero él Le puso el título Lo de la canción Que le querían Haciendo la canción Y ya Genial Bien, genial Y lo dejo Perfecto, ¿no? Igual Harben En tu canción La Faya Rock O sea El apóstol Muchísimo Y que bueno Que todos aportan Ahí, ¿no? Un poquito Como su granito de arena Porque además se ve Que es un grupo joven Consolidado Que ya con pocos años Ya está en el mercado Lo único que creo Que me gustaría Que se vean Los videoclips De ustedes Que estén con cada uno Bien marketeados Creo que eso es lo que falta ¿No? Tenemos un videoclip Un videoclip de Linda Serranita Sí, lo he visto Me encantó Es el tema Que más estamos promocionando Es el más comercial Acá tenemos Bastante Linda Serranita Claro que sí Como Yannick Muy bien Entonces vamos a continuar Escuchando un tema musical Vamos a escuchar A disfrutar Y luego vamos a Continuar con más De esta interesante Entrevista con el grupo Quasar Estamos con Jorge Y Jeremy Del grupo Quasar Regresamos Vamos a este tema musical ¡Suscríbete al canal! Todos somos latinoamericanos Con un solo corazón Nuestra música es parte del mundo La entregamos con amor ¡Wow! ¡Pero qué lindo tema! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Caracho! De verdad Le felicito ¡Gracias! Excelente tema No es por exagerar Pero a mí me llena El corazón Cuando escucho el tema Andino De lo nuestro Y qué más Con el rock Con esa fusión Tan linda Tan interesante En realidad Tratamos de usar el rock Como un vehículo Por así llamarlo Para llevar Los ritmos peruanos Sobre todo Que nos encanta A todos El Wildness El Santiago El Folklore De Huancay El Folklore Eso es una pregunta clave ¿Por qué Huancarrock? A ver Jorge Por favor La verdad Es que Nosotros Vimos que En la mayoría De una locura Que se me ocurrió A Herber Que pase A digamos Como un presaño de otras O ponía de garritos Diabla Pero básicamente Permíteme Sí Básicamente Herber Cuando Herber y yo Éramos niños Escuchábamos A lo lejos Siempre En fiestas patronales En el lugar Donde vivíamos De joven De niño Y nos encantaba La música de Huancay Y como tocábamos Rock En esa época Ya Entonces Hicieron ahí Entrar la idea Y ahora Estos Últimos tres años En Herber Este Se nació La idea Con 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 Claro Excelente Porque además Este Qué cosa significa Huanca Para la gente Que nos Está viendo Que quieren saber Por ejemplo Huanca Rock Pero qué cosa es Huanca Esto viene de una cultura Huanca 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 Y qué puede decir A eso Huanca ¿Qué puedes agregar? Es de la cultura Generalmente de Huancayo De centro De Perú Que se toca Casi siempre Con saxo Digamos que Huanca Tienen raíces de Huancayo La gente La gente La gente en realidad Piensa que somos de Huancayo Pero amamos mucho Amamos la cultura de allá Pero todos somos de aquí Todos somos de aquí No solamente eso Pero nos hemos centrado más En lo que es esta Huanca Huanca Además porque El huayno Es un huayno Bien alegre Zapatero Que zapatea Aislable Sobre todo Te cuento esto A ver Javier Lo que pasa es que La mayoría de los grupos acá Que hacen fusión Mezclan Por lo general Mezclan más que nada Música Hacen fusión Con música Muiticana Con música Del sur Con música Ayacuchana También Si Y se van más que nada Por el lado De Bolivia Pero nosotros Queríamos hacer algo Que no No se haya Producido Todavía Creo que Y ahora se está Tiene Aceptación Tiene mucha aceptación ¿No? Qué bueno Muy buena aceptación Y eso Eso se nota Porque En las redes sociales La gente Que ya Ya sabe Que existe ¿No? Un grupo Cuásar Estamos en tu programa Rompiendo esquemas Siempre a través De ojosdelaciudadtv.com Aquí con nuestros amigos De Cuásar Estamos surgando Un poco sobre su vida Su pasado Su presente Sus proyecciones El lado oscuro También El lado oscuro Vamos a ver Vamos a ver Qué cosas Tienen por ahí Atrás 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 Muy bien Vamos a continuar Con esta interesante Entrevista Entonces El señor De que todos Sigan 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 Dale Dale Las vamos a seguir Dándole con las preguntas Bueno Jeremy A ti te veo bastante joven ¿Quince años? No Dice Doce Doce Yo tengo veinte años Bastante joven Tienes para hacer música Imagínate Qué bueno Hemos creado Parece genial Es un grupo Entonces Bastante Diverso Diverso ¿No? Como dijimos De broma Le decimos A Fede Hemos creado A veces pasa A veces pasa Hay creadores De monstruos Si o no Señor director Acá Hemos creado Bastante De monstruos Niños de rin ¿Cuántos son En el grupo? A ver Porque yo sé Que son Un promedio De ocho Pero Cuánto exactamente Son ocho personas Pero Por lo general En vivo Somos más de doce Personas Porque Contamos Con más saxofonistas Que son de apoyo El color De la música De Boncay Y con nuestro elenco De baile Ah El elenco De baile Si Faltaba La chibolita Punto com Inclusive Tenemos Una ciudad Que es La coleógrafa De un grupo 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 ¿Cómo se llama? Carla Un saludo Para Carla Te queremos mucho Te queremos Carla Si te queremos mucho Bien ma Y también tenemos Nuestro cuerpo De baile Que viene Directamente De Guancayor Guancayor Y Señor Raúl Sedano Raúl Sedano También saluda Raúl Sedano Y a Susana Y a Susana A Susana Sí Y ellos Bailan Al ritmo De nuestra música Pero hacen pasos De guayla La fuerza O sea Que ya le están dando Coreografía O sea Que están identificando Mejor la música Como cuando vienen Por un grupo Del exterior Por ejemplo Y vienen ya Con un bailecito Por ejemplo La música Que baila el totó Ya saben Cómo se baila el totó Carlita es la que se encarga De darle la coreografía De darle la pauta Ah Qué bien Qué bien Y hacerlo bailar Ayer También Tenemos que bailar Con ella Así es Muy buena coreografía Muy buena coreografía Excelente Todos son elementos Que permiten Que un grupo musical Se vea más completo Más profesional Y el público Pueda disfrutar mejor Porque cuando se ve Dentro del grupo Que canta Es un grupo alegre Es un grupo Que disfruta Lo que hace Y detrás de eso Hay toda una coreografía Bien armada Bien bonita Ya se está haciendo Como si se hace Otro level Tuvimos una presentación Hace poco Muy bonita En el gran teatro Nacional Y fue el día 6 de mayo Entonces Y también tendrán Entonces Supongo Ya se presentan Hay algunas presentaciones Acá Y cuando haya Por supuesto Tienen que venir Las invitaciones Acá Para la gente Policial De hecho Vamos a traer De hecho Ya me imagino ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para? ¿Vito? ¿Zona Vito? ¿En la rodilla? 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 No hay gira por el momento Estamos pensando hacer Un pequeño viaje Anterior A Huancayo ¿Qué bien? ¿Qué bien? Normalmente Ha proyectado Más o menos Para mediados A finales de julio Mediados A finales de julio Atención Huancayo ¿No? Bueno Huancayo Toda la gente Que está en Huancayo Y toda la gente Alrededores Ya saben que Huancayo Se está presentando A fines de julio Ya saben que Toda la expectativa Y la gente Las entradas Ya están listas ¿Ya todavía? Ya se están preparando Entonces Esa gente de Huancayo Yo sé que a la gente Le gusta Pues el rock Y le gusta También su guay No son Gente bien bailarina Así que Yo creo que van a tener Los brazos bien abiertos Ahí Esperándole A Huancayo ¿No? Y próximamente Estamos pensando Ir a Cusco Cusco Atención A los cusqueños También A nuestros amigos Los cusqueños Que también En Huancayo Se va a presentar Pronto Por allá Y seguramente Van a hacer una gira Pues a nivel nacional Muy pronto Muy pronto Yo creo que Dios mediante Estamos en esta Pada de Terminar La masterización Sí Estamos terminando En realidad El disco Cositas pequeñas Del disco Que ya nos falta Finalizar Para Entonces Tenemos nuevo disco También Hay nuevo tema Que usted se presenta Es nuestro primer disco Es el primer disco Que tenemos que terminar El primer disco No sé Bien 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 Muy bien En los finales Estamos dándole Los detalles finales Porque Como sabemos que es Por así decirlo Un género Casi nuevo Así es Entonces Tratamos cada vez De mejorar Se puede mejorar Hasta que salgo El producto final Y luego de eso La gente que quiera Por ejemplo Comprar sus canciones Comprar el CD El video ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Hay que esperar un poco ¿Para cuándo está proyectado Más o menos? Vamos a tener un poquito De paciencia Yo creo que En unos Dos O tres Más o menos De esta renta Ya Entonces vamos a hacer Haciendo la presentación Oficial Del disco de Guasa Y supongo que va a ser Como concierto No, ya Obviamente Ah, bien Bien Me puedo Me puedo apuntar Para cantar una canción Obviamente Bienvenidos Ya Tengo mi canción Ya Linda Linda Serranito Ya Con May Con Yanni Con Yanni Y el señor director Ahí detrás de nosotros Ah Creo que era mi papá Ah, ya Porque si Porque se la culpa es La Paz Por favor Esa es la Pizka que pasa Y el Pisco Muy bien Se va a aportar con el Pisco Al tener el director Bien Ah, bien Genial Vamos a aprovechar una tertulita Claro Atención Vamos a tener una pequeña tertulita Acá con la gente de Quanzar Van a venir Una tocadita Una chica perita Por aquí Y vamos a ir disfrutando De la música Mientras disfrutamos De Pisco La gente se emociona Por eso El chico ¿No crees? ¿Se va? ¿Se va a hacer todo eso? ¿Se va a hacer todo eso? Muy bien No sé si con la chica O con la perica Pero una de las dos Pero funciona Muy bien Acá estamos divirtiéndonos Con la gente de Quanzar A través De tu programa Rompiendo esquemas Siempre Siempre por ojosdelacidadtv.com Para finalizar Jorge No quiero terminar este programa Pero el señor director Me mira así Ah no Es por la pipa Muy bien El señor director Me está mirando Me dice A ver ¿Cómo hacemos ¿Cómo hacemos para promocionarse? ¿Cómo? Un teléfono para contrato Facebook Instagram De repente Twitter Tienen otra red social Que tengan ustedes Lo pueden encontrar En Facebook Como Cuásar Juanca Rock Cuásar Juanca Rock Y hay que darle like Por favor Y a nuestro programa También Por favor A nuestro programa Like Por supuesto Ya Hay que darle like Muy bien Vamos a despedirnos Con unas últimas palabras Y también vamos a escuchar Vamos a irnos escuchando Un tema de ustedes ¿Qué tema me ven? Regálame un tema Por favor El instrumental ¿Cómo se llama? Con un solo grato Ese tema Me encanta Ese tema Es lo máximo Para mí Es la más La más ¿Cómo se llama? Con un solo corazón ¿Cómo se llama? Con un solo corazón Y quiero grabarme Un corazón ¿Cómo se llama? Con un solo corazón Vamos a ir con ese tema Pero Vamos allá Vamos despediéndonos De este programa Y este Tus últimas palabras Jorge Y ha sido un placer Tenerte aquí en el programa También quería asesinar Mis últimas palabras Salve 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 Las últimas palabras Antes de Al infundar el cárter Me tiene que matar ¿Me tiene que matar? 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 Mis últimas palabras No Comprimido nacional Apuesten por relacional Sigan lo haciendo Y nada Gracias Gracias Porque Esto lo hacemos Netamente Para ustedes La gente que nos sigue Y nos puede acompañar La chica perica Sobre todo a Yanny Que está preciosa Uy, Yanny Está linda Sí Hoy ya mueres Hoy ya no hay cero En la casa Y gracias a ti Javier Clino Por invitarnos En el programa A los grandes temas Y muchas gracias Por abrirles a las puertas Gracias Yanny Y a ti Gracias Jorge Este programa Es buenazo Es buenazo Bueno Gracias a Juez Gracias a la gente A Jorge Y a Diego Miguel Estaba conmigo Un aplauso Muchachos El Instituto Superior Tecnológico Latino Te prepara para superar con éxito Las exigencias laborales del futuro Llevamos más de 17 años Formando profesionales En carreras técnicas Con título a nombre de la nación Carreras de gran demanda laboral En el Perú y en el extranjero Gastronomía y arte culinario Para que demuestres tu pasión Y creatividad culinaria En la carrera técnica De mejor colocación laboral Enfermería Tu vocación Al servicio de los demás Farmacia Una de las carreras más solicitadas Podrás desempeñarte con éxito En farmacias, laboratorios y hospitales Computación e informática Sea un experto en programación Y administración De servidores y redes Prótesis dental Para que puedas desempeñarte En el exigente ámbito odontológico Secretariado ejecutivo Te preparamos Para que seas una exitosa asistente de gerencia Miles de egresados Triunfando en el Perú y el extranjero Respaldan nuestra excelencia educativa Contamos con una plana docente De reconocida trayectoria profesional Y académica Puesta al servicio de nuestros estudiantes Tenemos cinco modernos locales Estratégicamente ubicados Nuestros convenios con restaurantes No tenemos la mejor plana docente Sino convenios nacionales e internacionales Que aseguran nuestra calidad educativa La Contraloría externa vecinal presenta a sus talleres audiovisuales ¿Quieres expresarte libremente? ¿Quieres ser visto y escuchado en todo el mundo? Decídete a dar un paso más allá del YouTube Concurre a nuestros talleres prácticos Y conviértete en un broadcaster independiente Ingresa al ciberespacio Y crea tu propio canal de radio y televisión online Ocupa tus tiempos libres Y conviértelos en una profesión rentable No se requiere experiencia previa Decídete ya Opta por el nivel que requieras Conductor Locución Presencia Actitud corporal Director Perfil Estructura Secuencias Brocaster Software Edición Transmisión online Más media training Dirigido a voceros de empresas o instituciones Las habilidades ganadas te permitirán incursionar con ventajas En el mundo de los medios de comunicación Los talleres serán dirigidos por el argentino Alberto Chedarnon Director y productor de cine y televisión Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedida por la Conexvec Artistas 7 Producciones y Ojos de la Ciudad TV Informes al 400-6083 o a nuestro correo electrónico training.javierclino.com Y ahora que estamos aquí vamos a hacer una demostración en vivo con nuestra invitada especial El linda caballero ¿Claro? ¿No? Bueno A ver vamos a ver ¿Cómo lo abrimos? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? No sé tú dime En 90 segundos 90 segundos ¿90 segundos? Vamos a apretar con unos toquecitos Señores de verdad Mírenme como fui y como estoy 10 años Excelente En 1 dar I'm awake And I choose to see Y